Los escritos de Platón adoptaban la forma de diálogos mediante los que se exponían, discutían y criticaban ideas filosóficas en una conversación o debate en el que participaban dos o más interlocutores. La Dirección de Desarrollo Político, dando cumplimiento a una de sus principales funciones, fomenta el desarrollo de la cultura política, impulsando un espacio público donde se puedan debatir los tópicos políticos y sociales más relevantes de nuestro Estado. Hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes desde las instalaciones de Telecable Quesería para el Canal 22. Y bueno, quiero invitarlos a ustedes para que en la próxima hora estén con nosotros en este programa. Este es importante para la gente de Quesería. Comprometido en la educación cívica y política, se complace en presentar el programa Diálogos. Se llevarán hasta los hogares temas políticos y sociales más importantes y trascendentales que acontecen en el país e inciden en nuestro Estado, fomentando el análisis y el desarrollo de la cultura política, propiciando así una mayor participación de la comunidad. Hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Telecable Quesería para el Canal 22. Hoy es sábado 16 de diciembre, y no más, qué bárbaro. 16 de agosto de este año 2014. Bueno, faltan algunos meses para diciembre, pero estamos en agosto y este próximo lunes 18, 18 de agosto inician las clases en todos los planteles educativos del municipio, del Estado y del país. Ya vienen, se les acabaron las vacaciones a los jovencitos, a los jóvenes, a los adolescentes, a todos los que están estudiando desde el jardín de niños hasta, pues creo que hasta nivel profesional. Ahorita me va a decir el licenciado que él conoce mucho de esto. Ellos vienen a platicar con nosotros. El día de hoy quiero comentarles a ustedes que tenemos dos invitados especiales como todos nuestros invitados. Voy a permitirme pasar a presentarlos ya sin más preámbulos porque prácticamente en el bloque anterior hacía algunos comentarios de que vamos a cerrar el programa exactamente a las 6 de la tarde debido a que tenemos otro programa que ya habíamos anunciado previamente con anticipación. Bueno, me da gusto recibir, voy a presentar primero a las damas, a la licenciada Rafaela Valdovino Solís, ella es regidora del ayuntamiento. Bienvenida, licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes, vengan. Están en su casa, ¿eh? Gracias, muy amable. Y así mismo, bueno, ya lo tienen en pantalla, está el licenciado Octavio, perdón, César Facio Velasco. Licenciado, buenas tardes. Nos hizo falta el licenciado Octavio Tinto. Sí, fíjate que una disculpa de parte de Octavio, quien es nuestro coordinador en la fracción del partido ahí en el Cabildo. Él trae una problemática familiar algo fuertecita y bueno, hoy le impidió asistir aquí al canal. Bueno, pues un saludote grandote, ya lo invitaremos también posteriormente para que esté con nosotros porque yo creo que es importante que ustedes platiquen con la ciudadanía. Bueno, este, licenciado Octavio, perdón, César Facio nuevamente, es presidente de, es presidente de la Comisión de la Juventud, Deportes y Recreación, Secretario de Seguridad Pública, Transitibilidad y Protección Civil, así es. Así es, así es, querido. Este, la licenciada Rafaela Valdominos es presidente de la Comisión de Adultos Mayores, Niñez y Mujeres con Discapacidad. Mujeres y jóvenes y discapacitados. Mujeres y jóvenes y discapacitados. Discapacitados. Así es. Bueno, ¿por dónde entramos a platicar? ¿Qué me pueden contar? Hablemos, hablemos de un tema, de un tema interesante, interesante, que por ser interesante no deja de ser, y sobre todo a últimas fechas, licenciado, este, no deja de ser lastimoso lo que nos sucedió, pero precisamente lo que nos sucede a que sería en días pasados y que ya no queremos abundar más, porque no fue nuestra intención tampoco sacarle raja a esto. Este, Secretario de Seguridad Pública de la Comisión, ¿hablamos del deporte o hablamos de la seguridad? Si quieres empezamos por la seguridad. Creo que, aunque ya tenga algún tiempo esto, fue muy sentido por la población. Creo que lo que no se ha valido por parte de políticos es a veces querer sacar raja de la situación que pasa en el momento, sobre todo cuando hay un dolor, un dolor fuerte, no es válido, no es válido. Yo creo que en esa parte querer protagonizar es indigno para un político, como es indigno a veces también meterse en las iglesias, o a este tipo de actividades donde quiera sacarle raja, más que por devoción o dedicación, ¿no? Yo creo que algo muy latente y que no solamente en nuestro pueblo está muy, muy sentido por la población, en la cuestión de la seguridad. Hacíamos el caso nosotros, tocando el tema de solamente Quesería, por este momento, de que Quesería tiene más de 8.600 habitantes. Según el último censo, le dije que andábamos en 8.644 habitantes, más o menos. Pero que había gente que no se había tomado en cuenta, gente que ya son pobladores de Quesería, pero que no se tomó en cuenta. Hay una idea de que por cada mil habitantes debe haber un policía. Hablamos de que si Quesería somos 8.600, tendríamos que tener 8.6 policías. Nueve policías vamos a dar. Nueve policías. Y nosotros hemos manejado ya los medios de comunicación. Hoy estamos aquí. Anteriormente no hemos venido, pero si sacamos cuenta, fue hace siete meses, seis meses. Hemos tocado ya la parte de los medios de comunicación porque queremos dar a conocer lo que estamos haciendo desde el Cabildo, pero también que la gente vea que si hay una problemática latente. En este espacio de tener nueve policías en Quesería, contamos con una patrulla solamente que trae dos elementos y que esta patrulla tiene que hacer un traslado de Quesería hasta Multitlán. Y que cuando la patrulla de Alcaraces se traslada a hacer su recorrido por la comunidad de Palmilla, Cerro Colorado, Alzada, Cegarra, Bajalona, la patrulla de aquí tiene también que cubrir Alcaraces. Entonces, hay una parte muy fundamental en la que hace falta elementos. Hicimos nosotros la declaratoria entre los medios de comunicación que no era posible que hiciera falta seguridad, elementos, y que la presidenta trajera una escolta con dos elementos, cuando en las comunidades hacía falta. A raíz de que nosotros hicimos esta declaratoria, la presidenta también sacó una, declaró que éramos unos mentirosos, pero a partir de que estos mentirosos declararon eso, al siguiente día ya no trajo escolta. Entonces, hay unas problemáticas que tenemos que tocar. A partir también de esta parte de seguridad, solicitamos al mayor, que es el director de seguridad pública, que nos hiciera llegar, cuál es el plan estratégico que tiene Cuauhtémoc para la cuestión de seguridad. O si no lo había, o si lo hay, ver cómo está. Nos lo acaba de entregar, lo estamos analizando. Lo que nosotros queremos con esta parte es analizarlo, participar. Creo que tenemos que decirlo, somos y tenemos que ser responsables. Tenemos que levantar la mano cuando las propuestas que vengan de la presidenta veamos o se vean que van en favor de la comunidad. Tenemos que levantar la mano porque es una propuesta. No vamos en contra de las cosas de la presidenta. Vamos en favor de la sociedad de Cuauhtémoc y de los habitantes. Entonces, cuando tenemos que levantar la mano, levantamos la mano a favor. Pero también cuando tenemos que levantar la mano para decir lo que está pasando, también lo hacemos. Y el caso es esta parte de seguridad. Pedimos, queremos que este plan estratégico tenga detectado cuáles son los puntos rojos, qué colonias son las problemáticas, cuántos elementos en realidad se necesitan por población, cuáles son los tiempos en que inciden mayor parte los robos, cómo estamos en la cuestión también de las llamadas por teléfono para poder extorsionar. Porque sabemos que es una parte muy latente también en la población. Y que es una parte que asusta porque nos llegan con las torsiones, llegándole a la familia. Entonces, nos asusta y mucha gente cae. Pues queremos que esta parte de la problemática social en cuestión de seguridad, sí venga en el plan estratégico. Que veamos cómo tenemos que hacerle para poder atacar cada uno de los puntos. Y también tocar las puertas en la cuestión del gobierno del Estado y gobierno federal para sumar más elementos. Y te comento otra cosa, en lo responsable que somos, como oposición a la responsabilidad que también tenemos. El diputado nos invitó también a una reunión que fue en las instalaciones de la plazoleta, en donde también estuvimos. Él como parte, como diputado de una fracción, y nosotros como regidor del municipio de otra fracción. No estamos ajenos a que todos los partidos, y en su momento lo dije ahí con él, qué bueno que estás tú que eres del PRD, qué bueno que vino la diputada Gina que es del PAN, qué bueno que está el regidor Armando que es del PRD, y qué bueno que estoy yo que soy del PRI. Aquí cerramos todos juntos en cuestión de partidos políticos. Pero también cerramos la intención que traemos todos en que nos hace falta la seguridad. Y que es un problema muy latente. En que sería por lo que se estaba tocando en ese momento. Y que hicimos también propuestas a las que traía el diputado. Ahí tocamos las propuestas del diputado, escuchamos a la población, estamos trabajando, y también yo hice la propuesta cuando ya después se iban a tu pregunta. ¿Cuándo regresan? Sí, yo consideraba, licenciado, que era importante, ¿no? A veces, y por la historia nos dice que a veces se han hecho reuniones, independientemente de quién las haga. Y a veces pasa un mes, dos, tres, cuatro, cinco, diez, un año, dos años, y nunca supimos qué resultados hubo. Entonces, cuando yo como ciudadano quise aportar algo, yo les hacía, pues más que todo, el cuestionamiento, no cuestionamiento, sino la invitación a que regresaran para que nos dijeran se pudo, no se pudo, se medio pudo, o qué es lo que se podía hacer, ¿verdad? Así es. Y fíjate, ahí tras bambalinas les dije, espérense porque hay una pregunta que no hemos dicho. Y ahí quedamos que un mes. Entonces, esperamos que en este mes el diputado nos pueda invitar, o si nosotros se da la invitación, para que la gente venga y escuche también en qué hemos avanzado. En esa parte, te puedo decir que también ya estuve viendo problemáticas que se tocaron ese día, como la cuestión de la escuela de Monditlán. Tocamos también la cuestión del alumbrado público con el director de servicios públicos, con Rafa Romero. Entonces, ya empezamos a trabajar nosotros sobre lo que la gente estaba pidiendo en ese momento. Y también ahí comenté que estábamos solicitando al director de la ciudad pública el plan estratégico del municipio para trabajar, lo ya tenemos en las manos. Lo estamos analizando para hacer propuestas y que en coordinación podamos presentar uno. Si este está en exteriores condiciones y falta aplicar algunas cosas, pues hay que aplicarlas. Estamos para abonarle. También hay que ver en qué situaciones están trabajando los policías. Si cuentan con el material necesario para poder trabajar. Si hay patrullas, no hay patrullas. Si tienen chalecos, si tienen armamento, si están teniendo capacitaciones. También hay que tener en cuenta la problemática de los policías. No solamente ir y criticarlos, sino hay que ver cuáles son sus necesidades para a partir de ahí poder también abonar en este plan estratégico. Licenciado, algo que yo vi en esta reunión es que posiblemente no haya una cooperación entre el Ministerio Público y la Seguridad Pública del municipio. No sé si yo estoy equivocado, pero me dio esa impresión. Generalmente, cuando se detiene una persona, llega a los municipios, a la cárcel municipal. Dependiendo de la problemática que traiga el caso, pueden mandarse al Ministerio Público. La consignación que llaman. La coordinación que pueda haber entre el Ministerio Público, entre la Procuraduría General de Justicia y entre la Policía Municipal, debe ser un acuerdo entre el director y la Presidenta Municipal. Ese acuerdo debe haber tomado con cada una de las autoridades que en su momento representen a cada una de las instituciones. Creo que de ahí parte mucho la organización. Si no hay coordinación, si no hay una coordinación entre las cabezas, creo que no la va a haber entre los elementos. Sí, pues es definitivo, ¿no? Tiene que haber una parte de coordinidad, ¿no? Y sobre todo, siendo una cuestión de seguridad. Así es. Es un tema muy sensible, pues, ahí. Porque no es fácil tocarlo, no es cualquier cosa administrativa. Y hay que decirlo así, claro, ¿eh? Tenemos que levantar la mano y tenemos que tocar las puertas donde tenemos que hacerlo. Y tenemos que levantar la voz donde tengamos que hacerlo también. Porque si sacamos una lista, tenemos seguridad pública municipal, tenemos a la judicial, tenemos a la policía estatal preventiva, tenemos a la policía estatal federal y tenemos también a la policía federal. Entonces, hay cinco dependencias entre federales, estatales y municipales que tienen que cerrar una coordinación. Hay que ver qué está pasando con el mando único. Porque ya hay muchos municipios que están trabajando en el mando único. Pero sobre este mando único también hay que ver si el municipio lo está aceptando o no lo está aceptando. Hay que ver qué está pasando en esta relación de cordialidad, pero también de organización. No nos vaya a pasar lo que nos pasó en las fiestas pasadas. Hubo gente golpeada, estas personas denunciaron, y la policía municipal o el director dice, es que mis elementos no fueron, fueron los de la estatal. Y un año más atrás, también hubo un problema igual. Y dijo también la municipal, es que mis elementos no fueron, fueron los de la villa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros mismos estamos orillando a que las dependencias que nos están apoyando, pues no vengan. Pues yo creo que esa falta de cordialidad, organización, sí va a haber una relación muy estrecha entre las cabezas. Y sobre todo decir que si vienen policías federales, estatales, vienen municipales de otros lados, de la Villa Colima, que quien organiza, que quien manda, es el municipio. Y en eso recae en la cabeza del director de seguridad pública del municipio. Y es la responsabilidad de él. Es la responsabilidad. Si los estatales municipales ejecutan mal su trabajo, pues la responsabilidad es de nosotros. Porque nosotros, para la cuestión de las fiestas, para la cuestión del apoyo, tenemos que tener una estrategia bien definida de cuál va a ser la función de cada una de esas dependencias que nos vienen a apoyar. Yo no puedo invitarte a mi casa y que tú me digas, dame de comer esto. Entonces, dices, no, oye, pues, todavía te invito y me vas a decir qué voy a hacer. Limonero y con garrote. Así es, ¿no? Vamos a ir a un corte, estamos platicando con el licenciado Julio César Facio Velasco y la licenciada Rafaela Valdovino Solís, ellos regidores del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Y bueno, nuestro teléfono ahí está en pantalla, 3950182. Regresamos en un instante para seguir platicando con ellos. Gracias. 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 Gracias.